www.feyyaz.tv Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde para la entrega del colegio Laura Herrera de Varela, el segundo colegio que entregamos en esta jornada. Hoy nos reúnen dos motivos de celebración, la entrega de este nuevo colegio que mejorará la calidad de vida de las y los estudiantes, así como de las maestras y los maestros, y el orgullo que significa que estas nuevas instalaciones lleven el nombre de una mujer memorable, Laura Herrera de Varela. En primer lugar, vamos a conocer en el siguiente video los detalles de esta obra que beneficiará a 2.080 estudiantes. Gracias por ver el video. 2.080 estudiantes los que se beneficiarán con esta obra, con este colegio que hace parte de la gran maratón de entrega de colegios en Bogotá. Ahora que conocimos, por supuesto, estas ventajas de este nuevo colegio, le brindará a los residentes de este sector del barrio Brasilia de Bosa y su zona de influencia, invitamos a nuestra secretaria de educación, Edna Bonilla, para presentarnos a la mujer memorable, a quien le rendimos homenaje hoy, secretaria. Pero creo que nos falta el video, no sé si hay algún problema técnico, pero no pudimos verlo, porque ahí está. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer? De acuerdo. Vamos a ver si no hablamos del colegio. Vamos a ir hablando del colegio mientras ya... Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, a estas chicas maravillosas que hoy nos están acompañando y que están haciendo ver este colegio mucho más hermoso. Muchas gracias a los niños y a las niñas que están, a las familias, a la comunidad, a todos los miembros de la comunidad educativa, a las personas que nos acompañan, al equipo de la Secretaría de Educación, a los concejales que nos acompañan, que también nos han aprobado el uso de unos recursos muy importantes en favor de la educación. Es de verdad absolutamente placentero, es una felicidad estar hoy acá. Primero, porque en este colegio, alcaldesa, es de esos colegios que estamos entregando fruto de un trabajo muy juicioso y fruto de un presupuesto, un recaudo de impuestos que los ciudadanos en ese gesto de generarnos confianza y demás nos dijeron, bueno, tienen un recurso muy importante, aprovechenlo y qué mejor manera de hacerlo que aprovecharlo con la educación. Con Bosa, nosotros tenemos deudas y nosotros tenemos una tarea muy importante. Tenemos dificultad en cupos. Este año tuvimos un sufrimiento, hemos tenido un sufrimiento muy grande para poder garantizar los cupos, que un niño, una niña, un joven que quiera estudiar en la localidad, se quede en la localidad estudiando. Entonces, nos pusimos la tarea, alcaldesa, y de verdad que quiero pedir un aplauso para la alcaldesa. Ella casi nunca pide aplausos para ella, pero yo lo pido acá, porque la alcaldesa nos puso una tarea muy grande. La alcaldesa nos dijo, no quiero que el otro año estemos sufriendo como hemos sufrido con los cupos en Bosa. Entonces, le dimos toda la celeridad a la construcción de los colegios en Bosa. Y hoy estamos entregando, este es el segundo que entregamos en esta maratón, en esta tarde en Bosa, es el segundo colegio que entregamos, un colegio absolutamente maravilloso, 40 mil millones de pesos de inversión en este colegio, un colegio que va a atender a 2.080 estudiantes, que por solicitud de la comunidad, nosotros este colegio lo teníamos previsto para jornada única, y entendemos que hay una altísima demanda aquí, y entonces decidimos trabajarlo en doble jornada, pero en tratar de garantizar lo que nosotros llamamos la jornada completa, actividades adicionales para los estudiantes. Y el colegio que nosotros estamos entregando, miren todo lo que va a tener, 31, va a tener o no, tiene, presente, 31 aulas tenemos, desde el preescolar hasta la secundaria y la media, ludoteca, vamos a tener comedor, un aula múltiple, tecnología, un taller de música, danza, laboratorio de ciencias, física, química, aulas de informática, centros de idiomas, hoy el español no nos es suficiente para enfrentarnos a todos estos retos, que tenemos, pues entonces centro de idiomas va a tener este colegio, sala audiovisuales, aula polivalente, biblioteca, área de administración, y va a tener algo que nosotros hemos apostado, emisoras, vamos a tener una emisora escolar acá, para que todos esos potenciales comunicadores, periodistas y demás, se entrenen y vamos a tenerlo aquí en el colegio. Entonces, además de todo esto, además de que nosotros hemos hecho esta inversión, pues imagínense, este es uno de nuestros proyectos, de esos colegios que tienen esa impronta de esta administración, y es que tiene un nombre de mujer. Hay un dato que a mí, cada vez que lo repito y demás, me produce a veces un poquito más de escalofrío, solo el 8% de los colegios en Bogotá tienen nombre de mujer. Y uno dice, bueno, ¿y cómo saldamos esas deudas que tiene esta sociedad con nosotras las mujeres? Pues lo vamos haciendo. Y este colegio, el nombre lo escogieron ustedes, lo escogió la comunidad, les presentamos unas mujeres memorables, unas mujeres que hayan hecho aportes a la educación, y la misma comunidad escogió el nombre de Laura Herrera de Varela. Incluso, alcaldesa, le cuento que muchos nos dijeron, quítenle el de, quítenle el de de Varela, porque pues es que las mujeres no somos de. Consultamos con la familia, porque de verdad este trabajo lo hemos hecho también con las familias, y nos dijeron, mire, así se llamó ella toda la vida, le vamos a dejar el de. Es como si yo le digo a mi mami que se quite el de Bonilla, difícilmente se lo va a quitar. Entonces, este colegio tiene ese nombre, Laura Herrera de Varela, una mujer absolutamente fantástica, maravillosa, lideresa social, y el proyecto educativo de este colegio va a honrar su memoria, va a honrar la memoria de una mujer líder, de una mujer que hizo grandes aportes a la educación. Ese es el trabajo que viene de la mano de la comunidad. Vamos a trabajar para que este proyecto educativo le rinda homenaje a las mujeres, y en particular a Laura Herrera de Varela. Por eso hoy, cuando estábamos preparando toda esta entrega de colegios, dijimos, pues qué mejor que sean mujeres bellas, maravillosas, que tican el fútbol, que nos demuestren ese valor enorme que tenemos, las mujeres. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias a todas, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, muchas gracias, a los jóvenes que van a hacer uso y disfrute de este colegio, cuidemos nuestro colegio, disfrutemos ese poder transformador de la educación, y tengamos claro todos y todas que siempre la educación debe estar en primer lugar. Muchas gracias a todos y todas. Secretaria, esto es educación con huella de mujer, colegios con huella de mujer, como lo señalaba la alcaldesa, por eso vamos a conocer en el siguiente video la obra y el significado de la mujer, a quien desde ahora le rendimos homenaje con el nombre del colegio, como ustedes lo han escuchado, Laura Herrera de Varela. La comunidad de Bosa recibe hoy un nuevo colegio para sus hijos e hijas. La institución llevará el nombre de la lideresa Laura Herrera, una mujer admirable que dedicó su vida a la construcción de paz y a defender los derechos de las mujeres. Laura Herrera de Varela nació en 1942 en Icononso, Tolima, creció en el seno de una familia campesina y conoció de primera mano las tensiones y carencias latentes de las zonas rurales del país. Desde muy joven trabajó por la justicia social y de géneros, ejerció su lucha principalmente en los territorios campesinos de Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. Apoyó el desarrollo de comitivas para construir caminos, puentes y escuelas en las veredas y así garantizar el acceso a la educación a los habitantes de las zonas más pobres y apartadas. Estas comitivas dieron origen en 1959 al primer Comité Federal Femenino en Sumapaz. En 1990 fue co-creadora y presidenta de la Asociación de Mujeres para la Paz y la Defensa de los Derechos de la Mujer Colombia, participó en diferentes congresos mundiales de la Federación Democrática Internacional de Mujeres compartiendo experiencias con otras lideresas. Falleció en 2020 dejando un valioso legado a la sociedad colombiana en asuntos de participación, respeto, equidad y construcción de paz. Las y los habitantes del sector de Bosa tomaron la decisión de que el colegio lleve el nombre de Laura Herrera de Varela, gracias a la estrategia Mujeres Memorables, como un homenaje a su vida y a su lucha. Bogotá, donde la educación está en primer lugar, es la ciudad que estamos construyendo. Un aplauso por favor. Y ahora la misión de la comunidad educativa es mantener en viva la memoria y el legado de Laura Herrera de Varela. Para terminar, este homenaje invitamos a la señora alcaldesa Claudia López y a la señora secretaria de Educación Edna Bonilla, con unos invitados muy especiales para descubrir la fotografía de nuestra mujer homenajeada. Pues estamos aquí con familiares de Laura, les agradecemos mucho que nos acompañan y los invitamos aquí a que descubramos la foto del rostro de Laura, que es una lideresa maravillosa de los derechos humanos, de las mujeres, de la paz, en Colombia, en Bogotá, y en nombre de ella pues tenemos este nuevo colegio. ¡Eso! ¡Súper! Aprovecho para saludar a toda la familia de Laura Herrera de Varela. Laura que fue una mujer maravillosa, una lideresa que defendió la paz, que defendió los derechos humanos, de la gente humilde, de los jóvenes, de las mujeres, de los campesinos. Cuñada Laura, de un gran líder también colombiano y particularmente de Cundinamarca y Bogotá, Juan de la Cruz Varela, que también en su honor tenemos un colegio con su nombre de Juan de la Cruz en suma paz. Así que la familia ha sido por su mérito honrada. Y queremos también que los niños y niñas y jóvenes de este colegio conozcan esa historia, conozcan su historia. La historia personal, la historia de la familia, la historia del país, tiene como la de uno momentos tristes, momentos alegres, cosas dolorosas que hemos vivido y cosas que nos han hecho muy felices. Por eso también hemos invitado a la Comisión de la Verdad, que reconstruyó la verdad del conflicto armado colombiano, a que comparta esa historia, esa verdad, en todos los colegios de Bogotá. En todos los colegios de Bogotá leemos el informe de la Comisión de la Verdad, leemos el informe de la memoria, honramos a las víctimas, honramos sus luchas, que son las nuestras, que nos han traído hasta aquí, que nos han permitido sacar a la educación adelante, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las mujeres. Estuve hace pocos meses, me emociona mucho volver, cuando el colegio todavía estaba en obra, vine con algunos periodistas de Caracol Televisión, hicimos una entrevista aquí, hablamos de la educación, de todo lo que estábamos haciendo, de la obra de Guayacanes, que está aquí cerquita también, una avenida que estamos terminando, de la alimentadora del metro, la troncal de la ciudad de Cali, que la estamos construyendo también para que llegue hasta la primera línea del metro. La primera línea del metro que se está construyendo aquí, justamente entre Bosa y Kennedy también, veníamos de nuestro complejo de seguridad y justicia de Campo Verde, ahí al lado de Parques Bogotá, además hay Manzana del Cuidado para las Mujeres en Campo Verde, también en el Porvenir, invirtiendo con toda máquina en Bosa, porque en Bosa vive gente maravillosa, gente humilde, gente trabajadora, con la que tenemos una deuda social grande, en materia de equipamientos sociales, de colegios de calidad, tenemos nuestra sede de la universidad distrital, nuestra universidad pública aquí en Bosa, estaba ahí medio desocupada, pero ya tiene todos los cupos completos, y vamos a seguir, así es la Bogotá que estamos construyendo, con vías, con metro, con colegios, con Manzanas del Cuidado, con jardines, con paneles solares, como los que tiene este colegio, para que no solamente aprendamos de eso que se llama el cambio climático, sino que de verdad nos comprometamos a vivir distinto, reutilizando el agua, el agua ayuda, la tenemos que reutilizar para las maticas, para los baños, para el colegio, mucho mejor si es el sol el que nos da energía, en vez de usar combustibles fósiles, que terminan contaminando el aire, el ambiente, entonces ha sido un propósito nuestro, ha sido una solicitud del Consejo de Bogotá, que nos dijo, queremos que hagan colegios del siglo XXI, colegios verdes, colegios con energía limpia, con energía solar, colegios que reutilicen el agua, colegios que tengan jardines, que tengan huertas, que tengan aulas digitales, que tengan bibliotecas, que tengan comedor, este además de todo eso, va a tener emisora de radio, porque es parte del proyecto pedagógico del colegio, y queríamos que así se conservara. Qué felicidad esta maratón de entrega de colegios, sólo hoy estamos entregando tres colegios en Bosa, eso le da a Bosa 7 mil cupos educativos, la mitad de ellos no los tenía antes, ahora los vamos a poder tener, porque queremos año a año, vamos a seguir haciendo más y más colegios, hasta que logremos, como se lo ha propuesto el plan de ordenamiento territorial, Bogotá reverdece, que todo niño en Bogotá, independientemente de en qué localidad viva, tenga a máximo 30 minutos de su casa, su colegio, que todo niño, niña o joven, pueda ir caminando, pueda ir en bici a su colegio, que no necesitemos transporte escolar, que las mamás no tengan que madrugar tanto, ir a dejar a su niño por allá, en otra localidad, luego recogerlo, la pobre mamá, a veces tiene incluso que dejar de trabajar, por cuenta de ir y llevar al chiquito, no queremos eso, queremos que las mujeres estudien, trabajen, generen ingresos, vayan a las manzanas del cuidado, los niños vayan a su colegio, y todos podamos progresar, a las familias que nos han acompañado, mil gracias, disfruten su colegio, cuídenlo, cuídenlo mucho, cada cancha, cada libro, cada aula, cada pared, esto es un tesoro, para ustedes hoy, y para muchos niños, que viven en esta localidad, hacia el futuro, a los jóvenes que se van a graduar de este colegio, desde mucho antes que se gradúen, las oportunidades para que continúen su proyecto educativo, van a llegar al colegio, van a poder hacer doble titulación con el SENA, si lo quisieran, o vamos a traer universidades al colegio, para que los jóvenes que están en décimo y once, puedan empezar a explorar carreras, a explorar materias, a tomar créditos, es muy difícil, escoger uno que quiere, hay muchas ofertas, no es fácil saber, así que es mejor, explorar, desde que estamos en el bachillerato, y cuando se gradúen, también va a estar disponible, el programa de jóvenes a la U, de becas, para que los jóvenes de Bogotá, puedan estudiar, una carrera técnica, tecnológica o profesional, la que escoja, para seguir, conociendo, seguir innovando, seguir creciendo, y por supuesto, para tener autonomía económica, que es algo, que todos queremos tener, en el transcurso de nuestra vida, así que, a Laura Herrera de Varela, nuestro afecto, por todo lo que hizo en vida, por todo lo que le contribuyó a esta sociedad, por inspirarnos, a tener este colegio hoy, a todos los niños, niñas y jóvenes, maestros, maestras, comunidad educativa, padres de familia, de este barrio, de este colegio, de esta zona, que disfrutarán, este colegio, y los demás colegios de Bosa, nuestro aplauso, y nuestra felicitación, juntos, hemos trabajado, hemos pagado impuestos, para invertirlos, acá, acá están los impuestos, de los bogotanos, en la educación, en los maestros, en las canchas, en las vías, generando empleo, y generando oportunidades de vida, al consejo, a los concejales, que nos acompañan, de verdad, nuestra gratitud, a todos, un aplauso, porque en la Bogotá, que estamos construyendo, la educación, está en primer lugar, gran abrazo. Alcaldesa, muchas gracias, a la Secretaría de Educación, por supuesto, a los familiares, de Laura Herrera de Varela, y llegamos así, al final de esta entrega, de colegios, en esta maratón, la segunda entrega del día, felicitaciones, a la comunidad educativa, por este nuevo colegio, y gracias por su asistencia, los invitamos ahora, y las invitamos ahora, para que nos tomemos una foto, con las jugadoras, allí, en el arco, que tenemos, hacia la izquierda, y que represente así, el final, de este evento, a todos, y a todas, gracias, por acompañarnos, en esta transmisión. Gracias. Gracias. Gracias.